Me gustan tus ojos Me gusta tu fina forma de mover las piernas Lo que más me gusta de ti Lo que más me gusta es que no te dejas llevar Por las tentaciones que mueve la sociedad Que eres tú misma hasta el final Por eso te cuido, por eso te quiero Por eso me gustas, por eso me muero Me gusta tu risa, me gusta tu cuerpo Me gustas entera, por dentro y por fuera Y el elele, y el elele Cuando estoy contigo lo demás no me interesa Y el elele, y el elele Eres de pieza, cabeza, princesa La mujer perfecta Me gustan tus manos, tenerte en las mías Me gusta escucharte decir cualquier tontería Me gusta salvarte de cualquier problema Sentirme importante, ser galán en tu novela Lo que más me gusta de ti Lo que más me gusta es que no te dejas llevar Por las tentaciones que mueve la sociedad Que eres tú misma hasta el final Por eso te cuido, por eso te cuido Por eso te quiero, por eso me gustas, por eso me muero Me gusta tu risa Me gusta tu risa, me gusta tu cuerpo Me gustas entera, por dentro y por fuera Y el elele, y el elele Cuando estoy contigo lo demás no me interesa El elele, y el elele Y el elele, y el elele Eres de pieza, cabeza, princesa La mujer perfecta La, 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 la Tengo santa cuenta Yo te voy a ser sincero, tengo que vencer el miedo Si me miras a los ojos Aguantarme, no puedo Si te pegas a mi cuerpo No respondo por mis dedos Si te acercas a mi boca Aguantarme, no puedo No puedo Aguantarme, no puedo No puedo Aguantarme, no puedo Yo te voy a ser sincero Tengo que vencer el miedo Si te acercas a mi boca Aguantarme, no puedo 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 Cuando estoy contigo lo demás no me interesa No puedo No puedo No puedo No puedo Y el elegiré Eres de pieza, cabeza, princesa La mujer perfecta